San Francisco es un área muy grande de más de 60 hectáreas que va del Alto a Analco y que incluye la parte de atrás de San Francisco. Entonces estamos trabajando, tenemos una empresa inglesa que nos está haciendo el modelo urbanístico, urbanístico, estamos invirtiendo mucho dinero, mucho dinero, sin un peso de ayuda de nadie. Entonces una empresa inglesa nos está haciendo el modelo, porque es un desarrollo urbanístico que a este gobierno le toca instalarlo y los otros gobiernos podrán desarrollarlo.